a la preservación y estudio del acervo de Luis Barragán. Tiene un doctorado en arquitectura y ha trabajado como investigadora en el Instituto de Arquitectura en la Universidad de Venecia. Ha formado parte del equipo editorial de las revistas Otágono y Domus y colabora en varias publicaciones de arquitectura y diseño. Recibámosla con un fuerte aplauso. No voy a leer, no se preocupen. Bueno, siendo yo italiana, probablemente mi español va a ser el mejor que todos, es decir, itagnol. Y el título de esta conferencia es Barragán y la arquitectura de la ciudad. Evidentemente es un homenaje a Aldo Rossi, que ha sido mi maestro en la Escuela de Arquitectura y un arquitecto que ha dejado mucho de atrás de él. Ustedes me disculparán si tal vez algunas palabras son así raras, pero bueno. Esta es una visión satelitar de la Ciudad de México desde el 85 y evidentemente se ve la extensión de la ciudad, que es como cubre hoy casi todo el valle. Y el núcleo estructural sigue siendo la parte antigua de la ciudad, el casco antiguo, el centro histórico. Y la forma de la ciudad, la forma urubis, es todavía reconocible. Y para mí la Ciudad de México es un caso muy interesante, porque siendo una metrópoli, una de las grandes metrópoles del mundo, la segunda ojalá, me imagino luego de Tokio, pero todavía la ciudad sigue siendo una ciudad, no puedo decir europea, pero con algunas estructuras reconocibles que sí me la hacen como muy familiar. Este es un mapa del 1899, es decir, tres años antes que Baragán naciera, y se ve ahora el tamaño de la ciudad en el valle, que evidentemente ha cambiado mucho en estos últimos años, así como se ve el conjunto de las aguas, de los lagos, de las lagunas, que llenaban el valle. Y es con el valle que se confronta la ciudad. Hay una serie de dibujos en el archivo Baragán que hemos descubierto luego de un tiempo que ya estuvimos trabajando y son dibujos que resalen al año 1960. No sabemos muchos de estos dibujos, son muy misteriosos, no pertenecen a ningún proyecto, no tienen nada que ver con algo que construir y han sido probablemente redactados para hacer un estudio sobre la ciudad. Esta es una visión de la cuenca del Valle de México. La visión es como de pájaro, pero vista desde el norte y se ve en las cadenas de las montañas que la circondan, no sé cómo se dice en español, y los vulcanes. Y esta es la parte, la contraparte, el contracampo desde el sur. Se ve la ciudad colonial organizada en el lugar, en las estructuras de la antica capital azteca y las dos líneas principales de comunicación hacia Cholula y Puebla y hacia el complejo monumental de Teotihuacán. Estos dibujos siguen y siguen así como una investigación de la relación entre la parte construida de la ciudad, la parte geomorfológica, es decir, el asentamiento de la ciudad en el valle y su relación con las aguas. Hay algunos puntos de referencia que aquí lo hemos marcado un poco más fuerte y estos asentamientos que circundan la ciudad construida son interesantes porque Baragán los va a considerar en esta propuesta que va a seguir. Hay que decir que aquí en el 1952, es decir, como la mitad del siglo pasado, las inundaciones de la parte central de la ciudad de México todavía seguían muy fuertes. Había un problema de distribución y de desagüe, había un problema de impermeabilización de los suelos. Es claro que la ciudad que en el comienzo del siglo mide más o menos un medio millón de habitantes y cuando Baragán llega a la ciudad de México al final del 35 es menos que un millón, la población sube muy rápidamente y evidentemente esta construcción rápida y urbanización rápida de los alrededores del centro histórico provocan este tipo de problemas. Este tipo de representación que tenemos aquí está compuesta por dos hojas de papel y la representación es como muy típica de una tradición cartográfica y visionaria y un tipo de visualización de la ciudad de México que es recorriente, en particular en el siglo pasado. Hay una tradición iconográfica en este sentido. Ahí pienso los cuadros de Velasco, pienso hasta la cartografía, a las mapas dibujadas por Miguel Covarrubias, algunas representaciones de Juan O'Gorman. Es decir, tiene su raíz en una manera de representar la forma del paisaje, de la ciudad que es muy típica de aquí. ¿Qué pasa con la ciudad? La ciudad se extiende horizontalmente, llena la cuenca y aquí se ven algunas líneas como muy claras. El gran canal, el canal de desagua, el caracol. Aquí se ve la parte del centro histórico muy densificada, con una edificación así en altura, las torres de satélite y los grandes ejes distributivos. ¿A dónde van? Van por insurgentes, siguen las grandes carreteras y líneas de comunicación y estructurales de la ciudad. Y es evidente que lo que está aquí representado es la desertificación total. Entonces, yo me imagino que la interpretación de este tipo de dibujo debe ser como de un tipo de expansión mala de la ciudad. Por alguna razón, no se desarrolla en la buena dirección. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es una polución muy fuerte y un problema de abastecimiento del agua, de desagüe también, de manejo del tráfico. Y es una situación que todos conocemos muy bien. Es decir, esto es 1981, es decir, un año después que Baragán gana el Pritzker. Y 2006, estamos aquí en el centro. Y Baragán, ¿qué está haciendo en esos años? Entonces, este grupo de dibujos en 1960, eso es un artículo del 12 de octubre del 59. Baragán lo publica en el diario El Zócalo. Es una respuesta suya a una decisión tomada por las autoridades de la ciudad de limitar el desarrollo de nuevos fraccionamientos al interior del circuito urbano. Entonces, Baragán da dos respuestas que se organizan en estos dos croquis que aquí se ven publicados. Hay una manera buena y una mala de desarrollar la ciudad en opuesto a una idea de desarrollo vertical que sería implicada por la decisión de limitar la expansión de la ciudad, es decir, desarrollarla más en altura. Baragán dice que esto va a complicar mucho las cosas en relación con la situación orográfica de la ciudad. Hay problema de sismo y de bradicismo, hay problema de peso de los edificios más altos que se ponen en la ciudad y hay problemas además de circulación, porque cuanto más se densifica la parte central de la ciudad, cuanto más obviamente hay problemas de circulación de vehículos. Lo que no es muy claro es este, es decir, el artículo viene publicado con la mala leyenda, es decir, los dos croquis evidentemente ni siquiera son tan claros al redactor, al gráfico que pone en la página el artículo, porque en realidad esta es la solución buena, es decir, sí desarrollar algunos edificios en altura, pero preveyendo una serie de espacios verdes y circulatorios y servicios alrededor y esta es la parte de una sencilla densificación no más que incontrolada que porta problemas de congestión y de polución. Entonces, Baragán saca una solución que para mí es muy interesante, porque yo la leo como una suerte de contaminación entre el modelo de la ville radieuse de Le Corbusier y el tema de la ciudad jardín. En realidad, estos no son dos modelos contrapuestos en la visión de Baragán, sino complementarios. Aquí se ve una clara densificación del centro y también densificación a los alrededores de los ejes principales de circulación, pero también un cinturón, una cintura de ciudades, evidentemente ciudad jardín y también una parte de agricultura. Y la otra cosa que se puede notar es que todos estos pueblos, estos asentamientos que he mostrado en la primera diapositiva, están, como decir, confirmados y fortificados, de manera que sigue siendo una cintura de asentamientos históricos, pero por el otro lado no sencillamente es amalgamado a la parte de la ciudad. Están bien conectados, evidentemente, y las otras cosas que sirven muchísimo es por la parte del Ayusco hay todo el plan de agua de la producción de las montañas y un claro sistema de desagües, de irrigación y de distribución de toda esta parte. En realidad, Baragán, en este artículo suyo, explica muy bien este tema. Habla de un positivo acrecimiento de la ciudad. Para él, desarrollarla en horizontal no le parece un hecho negativo, sino una de las grandes posibilidades de la cuenca. Dice que, a diferencia de otras situaciones de nuevas capitales, como por ejemplo, puede haber sido Brasilia en Brasil, la posición central de la Ciudad de México es muy positiva porque es... No sé qué ha pasado. Es la centralidad... Una centralidad económica, política... Es una centralidad positiva que es económica, administrativa y geográfica y el hecho de que el valle permita una expansión de la ciudad sin barreras naturales o de otra naturaleza, sí puede aceptar este tipo de organización urbana. Lo que pasa es que, entre el criticismo que se da a los dos modelos de desarrollo de la ciudad, la visión de Le Corbusier con edificios altos y también el modelo de la ciudad-jardín, lo que él dice es que, cuando se dé esta extensión de los espacios centrales que estén planeados con un cierto equilibrio entre el desarrollo vertical y los servicios y los espacios libres que están por abajo, dices que cuando esto cambia no es tan fácil modificarlo. Y por el otro lado, el tema de las ciudades-jardín muchas veces se ha vuelto en sitios dormitorios, es decir, no son tanto ciudades-jardín a un cuanto colonias-jardín, es decir, no más que colonias residenciales donde la gente sale a la mañana y regresa a la noche a dormir y entonces de nivel de la vida social no funciona muy bien. Aquí lo que va a pasar con él es que sí desarrolla una serie de ideas que va a intentar experimentar durante lo largo de su carrera. Aquí vemos la ciudad hoy también con la capa de smog y esta es la misma vista pero con Google Earth no más que para comprender cómo se ha desarrollado en realidad hasta los límites de la cuenca. Aldorossi dice que la arquitectura para realizarse tiene que cambiarse en ciudad. Entonces, esta idea de ver la ciudad como un manufacto arquitectónico que se hace por sumatorias de sus partes, es decir, que pueden ser monumentos de arquitectura por puntos o por áreas o por la parte de la construcción de la vivienda, sí constituye una reflexión que sigue a lo largo de toda la obra de Baragán. Si hacemos un paso de atrás y vemos cuáles son las partes constituyentes de una ciudad, seguramente la calle es uno de los elementos formativos de una ciudad. Baragán llega a la Ciudad de México en 1935, al final, hacia diciembre, y empieza a trabajar desarrollando edificios de departamento. Aquí tomo dos casos de estudios, uno es calle Elba y el otro es el parque Melchorocampo. Esta es la colonia Cuauhtémoc que se viene desarrollando al comienzo de los años 30 y se va urbanizando desde el norte hacia el sur y desde el Paseo de la Reforma hacia adentro. Y empieza con este conjunto de edificios y sigue con el otro. Este conjunto es el conjunto de calle Elba. Aquí se ve muy en claro que todavía estos lotes no están para nada urbanizados. Es una serie de cuatro edificios, uno, dos, y esto que parece uno en realidad son dos, porque esta es la una entrada y la otra entrada. Lo que sí es interesante es que aquí hay una idea de fronte urbano. No es no más que un edificio solo, sino una idea de fachada a la calle. Es una parte de construcción de la ciudad. La construcción cronológicamente va en esta dirección. Los números cívicos van en esta dirección. Entonces, esto se llamaba antiguamente 70 y ahora no es. Y es 38, si no me equivoco, 50, 52 y 56. Esta es la situación hoy. Y el 56 ya se fue. Es una lástima porque el 56 ha sido también el edificio donde Baragán se va a vivir en el diciembre del 39. Vive allá cuatro años, desde el diciembre del 39 hasta el 1943, cuando se muda a su primera casa que construye en la calle Francisco Ramírez, al número 20. Evidentemente, la situación odierna muestra una falta, no tanto de sentido de la conservación en sí misma, no tanto de la mumificación de la ciudad, que porque esto es un edificio de Baragán tenemos que conservarlo y todo, sino, es claro que hay un tema de falta de escala y tampoco falta, decimos, una idea de visión de qué va a pasar de esta colonia, de esta parte de la ciudad. La ciudad se ha desarrollado desde el centro histórico con estas colonias que se añaden, es decir, la Cuauhtémoc, la Roma, la Condesa y aunque, es decir, la primera vez que yo llegué, que era en 94, todavía la Cuauhtémoc era casi intacta y extremadamente agradable por el tamaño de los edificios, por la proporción de las calles y todos y ha durado hace, hasta, yo creo, hace cinco años. En estos últimos cinco años yo me paseo casi diario en las calles a través de, gracias a Google Earth y veo pasar estas cosas una de atrás de las otras. Claro, las ciudades son organismos en perpetua evolución y en evolución muy rápida en el caso de la Ciudad de México. No estoy aquí hablando de nostalgia, pero me estoy pidiendo cuál es la visión, cuál es la estrategia de este tipo de, de esta manera de hacer. Otro conjunto es el conjunto de Melchorocampo. Melchorocampo es este, ahora se llama plaza, en ese tiempo se llamaba parque porque era un pequeño parque y es a donde, bueno, si vamos de atrás, aquí se ve muy en claro que es la parte de donde se inclina, decimos, el retículo ortogonal de la colonia y se incluye con el trazado oblicuo de Melchorocampo. Entonces, este Crescent, porque finalmente es un Crescent, es el espacio de mediación entre estos dos sistemas geométricos. Aquí el conjunto no es solo Baragán, sino otros fantásticos arquitectos de la época y lo que a mí me interesa es ese edificio de esquina. Es un edificio de apartamento para Lorenzo Garza y lo que es interesante es que es un edificio de testata, es decir, aquí está entre tres calles. Este es Parque Melchorocampo, ese es Mississippi, esa es la otra y lo que él hace es de darle la vuelta a estas tres fachadas que se dan en una secuencia dinámica y lo hace a través de estos balcones ayetantes, no sé cómo se dice en español, pero nomás que pasan afuera del hilo de la fachada. Este es un dibujo temprano porque la realidad de la execución es esta. Aquí se ve muy en claro que la idea genial es de hacerle una pliega al edificio y aquí otra pliega y otra acá, de manera que puede seguir esta parte curva del Crescent. Y sí es interesante que a este edificio al cual sigue inmediatamente esto, que es el edificio para cuatro pintores, son cuatro ateliers de artistas, y esto lo desarrolla en colaboración con Max Cetto, muchas veces se atribuye a Max Cetto, yo no estoy segura porque Max Cetto llega a la Ciudad de México en 1939, y este edificio es precisamente del 1940, en febrero, y creo que sencillamente Cetto empieza a trabajar para Baragán, evidentemente es un muy buen arquitecto y merece todo el reconocimiento, entonces no sé si se pueda considerar como una coautoría, seguramente trabaja para Baragán y está pagado por Baragán, y sale algo de muy bueno. Y lo que a mí me interesa, una vez más, no es el edificio, sino el conjunto, es decir, otra vez, es el frente, un frente urbano, un frente a la ciudad, aquí todavía no están los otros dos edificios, y lo que está pasando es... ¿esto es raro? Lo que está pasando hoy es este. Otra vez se cambió la circulación del parque, ahora es una parte muy pesada de tráfico y todo. Otra vez no estoy hablando aquí de nostalgia, no es que estoy triste porque las casas de Baragán se van, no sé, sé que tal vez tienen que irse, hay razones económicas y depresiones varias que piden que los edificios se destruyan y se reconstruyan de otra manera, pero me estoy pidiendo cuál es el dibujo, cuál es la visión de la ciudad que está de atrás de este tipo de operación. Hay otro fronte, es un fronte mucho más conocido, es el fronte realizado por la casa de Baragán, la primera, que es esta, y la segunda. Esta se conoce también como casa Ortega, sencillamente porque se vendió a un momento dado a un cierto señor Ortega, 1948, pero es la primera casa que Baragán construye para sí mismo y a donde se muda a vivir en 1943, como septiembre. Aquí también es una casa que se hace por fases, como ya la suya más famosa, y el frente urbano en 2012 es este, y este frente se cierra cuando la casa se vende, porque antes había no más que un muro, la construcción terminaba más o menos aquí, de atrás, y como este señor probablemente necesitaba como más garaje, más estacionamiento y un ingreso distinto, entonces se le hace el último pedazo, hay una parte de zona de servicios por arriba y se cierra todo este frente. Es un frente que no tiene mucha formalidad hacia la calle, es bastante, decimos, casual, al mismo tiempo hay muchas cosas que funcionan muy bien. Aquí es un dibujo de su casa más famosa, la que se está construyendo entre enero y febrero de 1948, y como se ve, la casa crece, y la casa está entre dos otros edificios, no se vive como edificio solo, sino otra vez como frente urbano. Cuanto más la fealdad de los alrededores aumenta, tanto más aumentan los muros y el encierro de los espacios abiertos hacia arriba. Esto es Burry, 1969, el frente es muy homogéneo y muy riguroso, en mi opinión, y lo que Aldo Rossi nos enseña es que la arquitectura es la escena fija de la vida humana, es decir, una casa es un teatro de humanidad y la casa de Baragán en particular, y estas arquitecturas en las cuales él está trabajando son palabras de ciudad, son elementos a través de los cuales exprime su propia idea de la ciudad. Nunca ha trabajado en edificios aislados y en sí mismo terminados, nunca ha trabajado en esculturas aisladas de la ciudad, sino siempre ha guardado en sus cabezas, creo muy fuerte, una idea de ciudad muy, muy clara. Aldo Rossi escribe la arquitectura de la ciudad en 1966, son seis años después de los dibujos que hemos visto, siete años después del artículo que Baragán escribe, es un momento en que se está pensando mucho en esto, aquí anda con el Teatro del Mundo en mi ciudad, en Venecia, una construcción maravillosa, efímera, que luego, bueno, ya se presentó durante la Bienal y luego ya se fue, pero la escena fija de la arquitectura es un interior muy conocido de la Casa Baragán que con un cambio muy interesante de proporciones y de gráfica se muda en plaza urbana. El otro elemento de la ciudad es la plaza y aquí ustedes tienen una plaza fantástica que es la plaza de la Constitución o la plaza de Zócalo como está conocida y Baragán en 1953 elabora una propuesta, es una propuesta, el regente de la ciudad se llama Uruchurtu, es un hombre de gran visión y le pide probablemente un consejo. Ya se habían hecho distintos concursos para solucionar la plaza y el tráfico de la ciudad y Baragán no es parte de estos concursos sino los toma en cuenta y desarrolla su propia idea. Hay algunas referencias de esta plaza no más que para darle la dimensión yo soy italiana entonces aquí va mi ciudad y aquí es plaza San Pietro de Roma y no más para comprender el tamaño es la misma escala y lo que Baragán hace, hace su propio listado de referencias y los primeros son San Marco, La Señoría, Siena, Capitolio, San Pietro, Navona, El Pópolo, Quirinal, Plaza de Palazzo Farnese y luego hay Bruselas, Amberes, Santiago de Compostela y Salamanca. Entonces hay una prevalencia de ciudad italiana muy fuerte y la idea suya es de quitarle inmediatamente esto jardincito así como un poco miserable y de hacer una fachada de piedra hacia el cielo. En 1953 había muchas ideas de hacer estacionamientos abajo de la ciudad. Baragán no quiere estacionamiento porque dice que va a congestionar aún más el tráfico pero quiere un paso a desnivel un paso peatonal que luego le voy a explicar por qué y va a limpiar toda esta plaza va a hacer algo que aquí no se ve en el dibujo pero lo sé porque escribió un pequeño memorándum del anteproyecto que es de darle a la plaza una concavidad en vez que una convexidad que tenía es decir sacarle mucha tierra de manera que la catedral suba hacia arriba y se perciba de manera más clara. Son un cuadrículo de piedra entre las piedras hay piedritas más chiquitas y estas partes que se ven son placas de metal baja que impiden el pasaje del tráfico del tránsito vehicular al centro de una isla pedonal y lo que él quiere es que el paso a desnivel sea bastante atractivo para la gente para que quiera pasar por allá y lo hace con una fuente que tiene distintos juegos de agua con distintas formas pero la parte que a mí me interesa más es esta bueno estos dos dibujos no perdón este y el otro es la misma vista pero lo que él dice mírenle aquí lo voy a leer dice cuidar la pureza de líneas de las partes altas de las construcciones circundantes a la plaza evitando en lo posible la desigualdad de alturas y la vista de tinacos o construcciones provisionales que se encuentran en la azotea de las mismas solo creo aceptable el uso del estilo colonial en el complemento de las fachadas existentes que será necesario completar al fin de uniformar las siluetas es decir aquí Barragán se hace muy conservador es la plaza de Zócalo la plaza más importante simbólica de la ciudad es un hecho urbano que aunque la función se pierda era claramente la parte del templo mayor de la antigua capital antigua ya no es el templo mayor sino la catedral y la plaza de la constitución y lo que él quiere es que se guarde la homogeneidad de las fachadas hacia la plaza y entonces aquí sí se puede utilizar un estilo historichista para guardar esta continuidad y lo que está diciendo en particular dice estudiar un reglamento de construcciones que impida la vista de nuevos edificios desde el piso del Zócalo aun cuando no se encuentre en los límites del mismo ya que edificios tipo rascacielos que se construyan aun a varias cuadras del Zócalo perjudicarían en el ambiente del mismo a mí me sale a la cabeza no más que esta polémica que hay en este momento para el espacio escultórico porque estos edificios que se ven afuera del espacio escultórico es que se van comiendo el volumen del aire en los alrededores de esta obra magnífica que hay como lo harían así en la plaza o como hacen en las azoteas de la Casa Barragán si me parecen verdaderamente un atentado a la simbología necesaria de la ciudad gracias espero mucho que vaya bien la otra cosa que me interesa aquí es que esta no es una obra no más que una obra de decoro urbano sino es un pensamiento sobre la circulación porque lo que aquí hace es de poner madero peatonal y es el eje que liga que enlaza estos dos espacios importantísimos para la Ciudad de México el Zócalo y la Alameda el Palacio de Bellas Artes bueno hay que decir que el Palacio de Bellas Artes yo como italiana tendría que estar muy orgullosa bueno es como un gran pastel de nata y chocolate y se termina en 34 entonces y si pensamos que por ejemplo hay obras como la Maison de Verde de Pierre Charoc en 1931 si no me equivoco bueno entonces va un poco retrasado pero por el otro lado es un edificio que tiene aquí también una enorme presencia en la ciudad es una contribución que llegó ojalá tarde porque empezó en 1904 tuvo 30 años de trabajo entonces llega que está un poco afuera de moda pero todavía tiene una fuerza muy importante aquí bueno estamos en 1953 entonces la torre latinoamericana está planeada está en construcción pero todavía no está terminada y aquí hay el problema de esta densificación de la cual estuvimos hablando antes claro que una torre de X pisos como se está haciendo aquí todo el tráfico en San Juan de Letrán que ahora se llama Eje Central no sé qué evidentemente implica un tráfico muy fuerte ¿qué piensa Baragán? piensa de hacer algunos pasos a desnivel peatonales para ayudar toda la circulación aquí abre el atrio en frente de San Francisco esta es una parte de la ciudad que Baragán conocía muy bien porque su primer despacho fue precisamente aquí en Madero número uno cero minutos voy muy rápido y evidentemente es una parte que conoce muy bien y que desarrolla muy en detalle esta es la situación de hoy y evidentemente la situación no está no está solucionada todavía otras maneras de desarrollar la ciudad por monumentos y landmarks aquí un proyecto que está muy bien conocido que es el del Pedregal estos son los landmarks que pueden ser fuentes que pueden ser obras de artes y evidentemente cuando hay un desarrollo muy fuerte de esta parte de la ciudad se pierden como se pierden hoy esto es una torre de agua es la situación hoy imposible sacarla afuera y la parte estructural que liga el Pedregal a los alrededores de la ciudad esta nueva monumentalidad se exprime muy bien en 1957 con el proyecto de las torres de satélite lo que a mí me interesa de las torres de satélite es esto es decir el nuevo monumento el antiguo monumento evidentemente aquí hay un pensamiento muy fuerte sobre las dimensiones el tamaño de los símbolos de los nuevos edificios símbolos de la ciudad en construcción y los dos mundos que viven uno al lado del otro otra vez la parte estructural y en el caso de las arboledas el tema es el tema del entronque no voy a hablarle de las fuentes de las cosas bonitas que siempre se muestra sino el trabajo del ingeniero y el trabajo de quien visivamente tiene una idea de la forma de la ciudad y de la circulación necesaria es una nueva monumentalidad eso para mí es un monumento de estos edificios de estos edificios de estos proyectos que desde el pedregal las arboledas el que está ojalá menos conocido es Lomas Verdes estamos en el tiempo de estos dibujos que le mostré al comienzo cuatro años después es una ciudad para 100.000 habitantes es un proyecto en colaboración con Juan Sordo Madaleno estamos hablando de 800 hectáreas 830 hectáreas a frente de la ciudad satélite que es 800 hectáreas aquí también estas ideas que estuvo explicando en este artículo que le enseñé es un enlace entre densidad vertical y expansión horizontal y otra vez el tema es un tema de infraestructura urbana y viaria así como de infraestructura cívica y urbana de la ciudad aquí hay algo que se llama el corazón de la ciudad que está compuesto por una serie de edificios altos con la capilla encima y un edificio símbolo aquí abajo y estamos evidentemente hablando de algo que estaba muy fuerte en ese momento el debate desde el Siam número 8 cuando había gente como Gideon en 52 que decía el corazón debe ser un artefacto un producto artificial y no un jardín romántico que se disuelve en el paisaje cuando José Luis Serg dice que es un producto del hombre opuesto al paisaje natural y Ernesto Rogers que dice el cuore es el centro integral pero una sociedad de individuos integrados en la vida comunitaria entonces toda esta corona de proyectos y de pensamientos de Barragán se confrontan con el corazón antiguo de la ciudad con los primeros desarrollos además que siguen la morfología de la ciudad y de la orografía del territorio y lo que vemos hoy son puntos son pequeñas cosas que puede ser desde tu casa a otros puntos de referencia pero mostran que en los picos de la comunicación acerca de Barragán se habla no más que de íconos se habla no más que de pequeñas joyas como si todo lo demás del discurso no funcionara y esto todavía sigue hoy siendo los most wanted tenemos centenas de preguntas de gente que nos piden las mismas fotografías para hacer los mismos aburridísimos artículos que hablan del color y de la textura y de no sé qué cuando los íconos estos son algunos de los grandes íconos de México y Barragán se ha vuelto un santo entre los santos pero el problema de estos íconos es que lo que sale es esto y todo lo que se santifica por una parte se destruye por la otra y para mí la única respuesta es esto es la conocencia es el estudio es el cuidado que no es la conservación ciega sino la conservación dinámica esto es el archivo de Barragán hoy esto es como llegó y creo que le debemos respeto a este hombre no más que esto aplausos 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 aplausos